No como en inglés, aunque sea un idioma universal, solo hablo dos idiomas, castellano y la verdad. ¡Noooo! Bienvenidos a Mates del Freestyle, una vez más, aquí a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. Y en el día de hoy vamos a ver Jalabalusa Game, brother. Volvió el Jalabalusa, están ahí muy activos. Ya saben, en el canal de Primera Mancha Crew, un shoutout pa'l marquito, loco. Aguante nuevo a Chicago. Clan Tata, ojo a esta dupla, versus Eros y Tom en la final del regreso, edición número 6. Dale para allá, Jalabalusa. Nos quedamos acá, nos bajámonos, ya seguimos. ¡Aaah! ¡Tribuna derecha! ¡Tribuna al medio! ¡Aaah! ¡Tribuna izquierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La baluta! ¡Hay una pinta gigante para estos tib... ¡Ponte, Jalabalusa! ¡Aaah! ¡Jalabalusa! ¡Dame ese bicho en él! ¡Para arriba, Jalabalusa, la última bancada también! ¡Sí! ¡Dame esa pata arriba! ¡Jalabalos! ¡Jalabalos! ¡Jalabaludo! ¡Jalabaloo! ¡En 3, 2, 1! ¡Que no te caiga! ¡Tengo esa rima que es imposible que mi controlante me distraiga! ¡Controlo el beat! ¡Cuál va para la flauta! ¡Qué onda con esos lentes! ¡Hoy caiga quien caiga! ¡No me importa nada! ¡Estoy elevado! ¡Soy el resultado! ¡De nunca haber parado! Escupó granadas y hoy morís callado Estás nominado, hoy soy grande hermano Están completamente bloqueados Tienen el candado y la llave, uno en cada mano Pero no se animan a utilizarlos y así les cuesta Quedan encerrados y buscando en su mente una respuesta Tratarán de respondernos y de ser hábiles De mirarnos a los ojos y querernos destruir Pero la facilidad con la que vuelve todo el golpe Mucho más fuerte de lo que vos y vos puedas construir Ay, Tom, ay, Tom, vos, por favor, perdóname Es que estoy más débado y no lo digo infame Si quieren el rap de verdad, que llamen Cortó tu jugular, perra, y hoy hay un derrame ¿Quieres carne de ramel? ¿Quieres que derrame el jarabe? Déjame a mí, que qué chancito sabe Tengo la resortera clave para bajar a dos aves Es con calma Es disparar en su cabeza Sin ni siquiera ver un arma Porque esto es mucho más valiente El disparo mental de tal, de tal manera que lo siente Lo siente, se vuelve creyente Por favor, no hablen de mis dientes Porque no me duele, me lo dicen siempre Hagan algo que sea real de curtiembre F***, voy en bici Ni Ferrari, ni Lamborghini Tengo el napo grande como Linguini Esto si fuera, caiga quien caiga Hoy te agarró Mariano Pergolini No, f***, así la saca Lero Demasiados colores como un arco iris La rima es bárbara Me llevo la plata y al Tata Tata, 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 tata ¿Qué? Esos flows son para el G Como me gustas al rap que está acá Acá Muy vibes Muy vibes de Necros en la FMS Inter Haciéndola de Máscara El hombre hike like Empecé a disparar y el Tata a bailar Máscara Así se rapea en serio Porque yo soy un hijo de p*** Le gano a los grandes sin culpa Le gano a Lucas y un par de lucas Yeah Y bueno, había que parar Había que parar Había que parar, compa Porque la batalla la paraste Yo no tengo miedo Da igual quién esté adelante Gran hermano No seas ignorante Te gano votación Porque él te hizo la fulminante Te metiste en un lío No peché en la final Porque sos repecho frío Te metiste en un lío El extraño mundo de clan Parece normal al lado del mío Mi mundo es más extraño Tengo siete galaxias en el cráneo Me están haciendo daño Y vas a soltar una Cuando vayas al baño Cagado a palos Te vas a tu casa Sentiste zarpado Te ganó un desconocido Pero contadle la verdad Ya te ganéis Son testigos Oye, no me gusta nada mal Creo que algo A lo mejor El team de clan No mucho más Pero goto Viste al marquitos Que bueno Ojalá Tío Que haya vuelto Y Ya Son el beat Esto es rap Es hijo Brother Jalabalusa Son el beat Marquitos de jurado Clan y tata De duplo en la final ¿Sabes? Como dando ese Ese featuring ¿No? Esa sinergia Con otros competidores Para que se den buenas batallas Y el under siga vivo Es el rollo Es la mística Claro Es la mística Es el hacer Es el contribuir Esto es hijo Brother Tata Dos Tero Tres Dos Uno Quería aclararte Que yo nunca te bardearía Por tus dientes Solo te bardearía Si no te veo sonriente Porque se transmite emocionalmente Y si estás mal También estoy mal espiritualmente Han tocado de verga Dos caras Lo has visto Su extraño mundo No es tan bueno Pero no tiene un disco No lo plasmó En música mental Solamente critica El trabajo de otro Muy profesional ¡No! 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 Si fueras mexicano Te digo ¿Qué onda güey? Si él es dos caras Yo Bruce Wayne ¡No! ¡Mafaca! Así las tiro Hago 360 Y no tengo skate ¡Oh! Escuchame Bruce Wayne Te fumo adentro de un kerque verde Lil Wayne ¡Oh! ¿Qué onda güey? Tempar Lay Pintando un tren En Tempar Lay ¡Oh! ¿Qué onda güey? Te fuiste hace dos meses Y ya empezaste a hablar inglés ¡Oh! A ver cuando volvés Me gustaba más Cuando tumbabas Si rapeabas bien ¡Oh! Es el flash ¿Lo ves? Ahora te pueden tildar De que sos un giz Si hablas inglés Si hablas otro idioma Yo no me confundo ¿Cuál es el problema De decirte las mil maneras Que podés cagarte en este mundo? ¡Oh! Que les quede claro Le gana Efe Vare Yo no te digo La concha de tu madre El Enoz es inflamable Inglés y español Como en Spanish Harlem Yo no hablo en inglés Eso no me sirve Te diría que me comas el geek Pero devorame la ingles ¡Oh! Hijo de mi puta Lo como como un picle Este no es mi fipren Mató los buitres Lo compro con el inglés Aunque sea un idioma universal Solo hablo dos idiomas Castellano y la verdad ¡Noooo! De otra forma no sé hablar No me hagas gesto Porque te gano igual No, no, no Para, déjame contestar Está la verdad Y la verdad ¡Noooo! ¡La manda! Esto es el verdadero rap No hay más na No le escuches lo que te dice Este es un sonso Escuchalo y dice Hola señor Thompson Está más perdido Que el oso ponzo Estás perdido Y confundido Diste 360 Y quedaste muy mareado Amigo Vos estás diciendo Todo el flash Que te enfoca Ustedes tienen dientes nuevos Y muerden de la bronca ¡Oh! Muerdo de la bronca Pero hasta que no se me caigan Los dientes No me importa ¡Oh! Te la hice corta Suerte con tu pastel Te corté la torta Ahora decís que no te importa Pero vamos a ver Si te sirven cuando te hagas El Willy Wonka ¿Cómo? ¿Vos sos Willy Wonka? ¡Protos escuadrón! ¡Firmón tu honka! ¡Abo acá el honka! ¡Desapo la bronca! ¡Cuando sea Winky Wonka! ¡No va a haber Uppalumpas! ¡Cuando todo rapen como yo! ¡Va a pedir disculpas! Vos no sos un Uppalumpas Vos sos chocolate derretido En el suelo Y vos simplemente Querés cortar la torta Metete la espátula en el culo Y grita ¡Aamo al mundo entero! ¡Aaaaaaa! ¡Qué espátula en el culo! Con esa cara Decís que esto Es tu laburo ¡Aaah! ¡Puteando no llega nejos ninguno! Esto no es tu laburo Entonces no cobras seguro ¡Aaah! ¡No! ¡Esto no es mi trabajo! ¡Esto es lo que me trajo! ¡Esto es lo que me trajo! ¡Lo que me honra! ¡Lo que me da la comida! ¡Y la sobra! ¡Rapear no es trabajo! ¡Rapear me honra! ¡Bien! Me gustó el Eros Pero me gustó más el Tom Creo que le dan la vuelta Aquí en el 4x4 El Tata está un poco disociando Y el clan no termina Como de responder Todo bien Yo se la daba de Erositome ¡El Tom le mete, brother! ¡Uh! ¡Manda mecha, loco! ¿Qué onda, locotrón? Los peones de pelo de locotrón, eh ¿Qué onda, locotrón? ¿Qué votan, amigo? ¿Qué votan, locotrones? Tío, esperaba más Esperaba más del jurado, tío Pensaba que en el siglo Le van a dar Erositome Pesó el nombre, eh Pesó el nombre de clan Tata Muchos nombres en esa dupla En fin Jala la luz en el mapa, loco Like, comentarte, suscríbete Vente a Twitch Trename el premio en la cara Y en un próximo vídeo Se despide Rodrigo Quesada Pa